Vamos a bailar sabroso, todas las zonas siete ¡Otabato! ¡Esta es tu música! Vamos a bailar, aquí iniciamos Todas las zonas siete, baila como puedas Zonas, seis, cuatro ¡Ajá! ¡Mujer no hay vida! Iniciamos con lo clásico ¡Arancha la bandida! Dice, salúba el Cepi, la esposa Andrea ¡Sup, al pequeño Oscarín! Ellos son la conga y llengan de corazón Para el famoso Cepi, la esposa Andrea Y el pequeño Oscarín ¡Sup, al pequeño Oscarín! Siempre la conga, siempre el conga ¡Ajá! Llegó el famoso Cascarrabias Ahí le damos el video, el famoso Cascarrabias Llegó el famoso bandista ¡Ganricha! Él está con nosotros Todo el mes de diciembre ¡Ganbandita! ¡Adiós! Sin alucinaciones personales ¡Vaya con sabor! Vamos a iniciar bailando ¡Angelito Borra! Dice, salúbalo letto Jajá! ¡Zajá! ¡Apera ahí vea! ¡Vantes. Llegó ¡Ecos! Esas son las rojas ya ¡Ya llegó Mosticia! ¡Ya llegó el famoso Morales! Todos ciertos ¡Ya llegó la banda cubetoca! ¡們 Morales! ¡E la Moreier! En septiembre lo bailamos con cariño En esta tierra Callan los amores Y dicen Llegaron los gunboys Llego la mano de Teñez, Manuel Comadreja, Mi Pantera, Manuel Borrego Y mis compadres famosos Gorritas Ellos son la coca de corazón Todos los gunboys Buenas noches de finitos Aquí iniciamos Allá Llego el famoso Peter Llego el famoso Erizo Llego la mano de Loro Negro Llego los Petrolocos Llego el famoso Allá Aquí iniciamos Somos de Pasapuntal Y llegamos con nuestro padrino Los Pedro y Coca lo reportamos Ahí llegaron los vagos Vagos sin nombre Ellos son la coca de corazón Para todos los vagos Vagos sin nombre Llego el famoso Zapo Allá Llego el famoso Erizo Llego el famoso Erizo Vagos sin nombre Veamos iniciar con un clásico Cainando Con la banda del oro negro Ya llegó la banda de 500 baños Con los petroleros Ajá Y seguimos gozando Y sigue Sigo, 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 sigo Eso nos va a Pozo Rica Allá en Veracruz Allá en la colonia de Zacate De parte de Claudio Para Belén Toda la gente de Veracruz Allá en la colonia de Zacate Dorado Para Claudia Para Belén Baile bonita, baile Vaya con sabor Llegó el famoso Tortas Y el zorro A Belén, a Belén, Tortas Y al zorro Es, es, hey Para que Dios creo Y el segundo salario Confío Confío y comiendo Para siempre la familia de Tolentino Para Isaías Ya llegó la familia de Tolentino Allá en esa noche Allá Allá Y sigue En la esquina azul Vámonos Aquí iniciamos Ajá Ahí llegó la familia de Romero El famoso Peter Allá en el peñón de los baños A la familia de Romero Chupando Chupando tanto Chupando tanto Adiós Llegó mi valadora La Mayra General Rosario La Mayra El Changa El Changa Ambrós Bienvenido el compañero Llegó mi niño el Brian Llegó mi niño el Brian Hablamos de KTP Para mi niño el Brian Y su móvil italiano Y viene con mi sabor Vamos a poner con el querido Porras Bailando Y le ha traído a la zunca Hágane chas Mario Hágane chas Vamos a poner con el querido Porras Hágane chas Y ellos son los coferos Para el cepillo Lugarán zorro ¡Adiós! Ya se va el tema Bailando Viva la familia Santos Neiva Allá en secante y Colorado Pasa Veracruz Para Marcela Para Feliciano Liliana Para Juan Carlos Todas las familias Neiva Ambrós Caminando Caminando Y pensando en ti No hago otra cosa Que pensar en ti ¿Qué me daría? No Y sigue Ahí iniciamos En esta tradicional posada Zona 7 El Huicho ¡Adiós! ¡Adiós! Mis amigos me han besado Mis amigos me han besado Y 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 me han besado ¡Qué precozo! Chupero, chupero Pongo, pongo Y baile con cariño ¡Eso! Y sigue Chupero, chupero Chupero, chupero Y me han besado Chupero, chupero Y me han besado Música Música ¡Gracias por ver!